Concluyen las maniobras militares de Corea del Sur y Estados Unidos. Ambos países han puesto fin a dos meses de ejercicios en los que han intervenido el ejército surcoreano y en torno a 10.000 uniformados estadounidenses. Se espera que el fin de estas maniobras rebaje la tensión con Corea del Norte que las considera un ensayo para una eventual invasión de su territorio. El portavoz del Ministerio de Defensa surcoreano ha explicado que los militares de Corea del Sur y de Estados Unidos continuarán observando de cerca las posibles provocaciones de Corea del Norte, incluyendo el lanzamiento de misiles y otros movimientos. La situación en la península coreana se hizo particularmente tensa en febrero a raíz del tercer test nuclear realizado por Pyongyang. El 7 de mayo los presidentes de Estados Unidos y Corea del Sur se reunirán para analizar la situación con Corea del Norte.